¿Ser o no ser? Si es a la luz de la razón más digna soportar los injustos y punzantes dardos de suerte o rena o es preferible terminar la lucha en guerra contra ese piélago de males. Morir, dormir, soñar tal vez. Morir, dormir, soñar tal vez. Morir, dormir, soñar tal vez que traen que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar. Y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale lo más. Y todo el carnaval gritando pisoteó lo malo fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es puerto, todo es bien. En un corzo a contramano, en un pi. Te arrepió a Jesús. No te pierdes ni de tu hermano. No te pierdes ni de tu hermano. Quisiste con ternura. Y el amor te devoró de atrás. Hasta alivió. Se dieron de tu abrazo y ahí no vas. Te hundieron con riesgo todo el arpón. Amor o desencuentro porque ves que es al revés. Creíste la honra de sinnamorar que cumplí. Por eso en tu total fuera caso de mi hija. Ni en tu tiro del final te vas a mí. Qué desencuentro si hasta Dios está lejano. No te pierdes ni de tu hermano. No solo te cuelgas de la cruz. Amor o desencuentro si hasta Dios está lejano. Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el río Se dieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor todo el arpón Amar o desencuentro porque vengés al revés Creíste la honradez y enamorar que tú pides Por eso en tu total el fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a ir Por eso en tu total el fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a ir